La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha resuelto que TV3, la Televisión Pública Catalana, infringe el principio de neutralidad informativa al utilizar las expresiones, gobernen el exilio, y, consejeros exiliados, para referirse al ex-president Carles Puigdemont y los cuatro ex-consejeros catalanes que se marcharon a Bruselas tras ser destituidos en aplicación del artículo 155. En lo sucesivo deberán abstenerse de su utilización de esos términos, especifica el órgano que vela por la buena marcha de las elecciones catalanas del 21 de. La activación del artículo 155 de la Constitución por parte del gobierno de Mariano Rajoy, previa autorización del Senado, llevó a la destitución del Ejecutivo de Puigdemont el 27 de octubre. Desde entonces, TV3 se ha referido a Puigdemont y a los cuatro ex-consejeros que le acompañan en Bruselas para huir de la justicia española como, gobernen el exilio, o, los consejeros exiliados. Al tiempo, para el ex-vicepresidente Oriol Junqueras y los otros siete ex-consejeros que están en prisión provisional se ha reservado la expresión, consejeros encarcelados. Ciudadanos denunció ante la Junta Electoral que esas descripciones son contrarias. La neutralidad informativa, porque esas personas ya no ocupan esos cargos y además concurren, en su mayoría, a las elecciones del 21 de. El organismo ha mando parcialmente la razón al partido de Albert Rivera. Los profesionales de la cadena pública han utilizado durante la emisión del Telenoticies entre las expresiones, goberna el exili, y, consejeros empresonados o exiliados, cuyas expresiones no ponen en boca de otros, tertulianos, entrevistados, conferenciantes, etc., explica la Junta Electoral Provincial en su resolución, a la que ha tenido acceso el país. En este contexto, las expresiones utilizadas como recurso periodístico de estilo por los profesionales de la cadena pública, en la medida que introducen el concepto, exilio, amolecen derribor, pueden confundir al espectador medio y vulneran el principio de neutralidad informativa, sigue, y remata, la utilización por los profesionales de la cadena pública de las expresiones, goberna el exili, y, consejeros exiliados, como recurso periodístico de estilo, ha infringido el artículo 66 de la Loregui y específicamente el principio de neutralidad informativa, y en lo sucesivo deberán abstenerse de su utilización. No obstante, la Junta Provincial no estima que se deba exigir a los medios públicos catalanes que se refieran a Puigdemont y los integrantes de su antiguo gobierno como expresidente y exconsejeros, respectivamente, pues, su cese es un hecho notorio y de general conocimiento. Contra la decisión cabe recurso por parte de las partes ante la Junta Electoral Central, JF, que probablemente no estudiará este asunto en su reunión de hoy. La JF ha tomado decisiones relevantes sobre las elecciones catalanas en las últimas fechas. Por ejemplo, y tras una petición de información del Ministerio del Interior, del que depende organizar los comicios tras la activación del artículo 155, el organismo ha especificado que la Generalitat sólo puede publicitar las elecciones en medios públicos. En consecuencia, y por primera vez, el gobierno podrá gastar dinero público en medios privados. Fuentes de los partidos constitucionalistas opinan que así se cierra una vía para estrechar los lazos entre el independentismo y determinadas publicaciones. Fuentes de los partidos 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 Gracias.